En control, en control, en control, contigo yo quiero pelear Hoy salimos aquí a un parque donde se reúnen todos los dominicanos a celebrar el Día de la Madre La Mática, la famosa Mática o Pimpón, ¿cómo es? ¿Mática o Pimpón? El Pimpón y le vamos a cambiar el nombre a la Mática Celebrando el Día de la Madre Vamos a preguntarle a la Madre cómo se siente Me voy aquí, imagínate Me encanta el Día de la Madre Aquí estamos celebrando el de las chavalitas Bueno, aquí estamos celebrando el de la Madre De las chicas de 15 años De las 15 años Claro, loco, no hay maná Yo tengo cuatro niños y un nieto Así se celebra el de la Madre Así se celebra la Madre ... Así y eso no hay mía Yo no hay хватito ¡Uuuu! ¡Mira, Dominicán! ¡Adiyye! Mamá, 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 mamá. Estamos todas las dominicanas de aquí de Austria feliz de la vida. Se lebran de la madre como nadie lo esperaba. Vengan a Isabel, enamoramos de la mamá. Estamos viejos. Estamos viejos. Estamos viejos. ¿Cómo se siente aquí? Feliz de la vida estamos. ¿Se lebran de la madre? Era mamá. ¿Se nota que estás...? Claro. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Ey! Estamos sin control aquí. ¡Vámonos, vámonos! Sin control de este plazo que está vacío ya. ¡Ay! ¡No! 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 ¿Qué es eso? No. Es algo que te haya amarrado. ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! Es el de la mujer ahí. La misma, la cartona queda izquierda. Me quedan en todos unos años. ¡Mira, mojita, que te cuente con calor! De los coleperos aquí, que mejor baila bachata soy yo. ¡Ay! ¿Cómo es? ¿Estás pensando? ¿Estás hablando mentira? No, no. Tú bailas, tú bailas. ¡Esto es para qué! ¡Ahora sí! ¡Encontré la mía! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡Guau! Te reconciliation. Tienes hasta un chico, no. Ay, 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 ay. Ya, ya, ya.. ¡Ah! Tower! moi, mais, yo me lo... ¡광il ! Aunt freshman, descend! ¡A qué foinos que pasol! ¡Ah! Bien, me gusta la nexta! Mira hasta arriba ¡A��auer de encontrar un estado malo! ¡Fáyan para abajo! ¡Digo hablando! ¡Para abranse, estas guasabas! ¡Ahora si me salve! ¡Fáyanse ahora! ¡Que voy a acabar! ¡Calla va! ¡Váyanse! ¡Vaña! Así se mueve María en la mañana ¡Venga! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿He está louco? ¡Venga! 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 ¡Miren madre! ¡Un beso a todas! ¡Vesos bebés!! Que el celebrante es una madre, que es mi mamita. ¡Que viva la mamá, que viva la mamá! ¡Que viva la mamá, que viva la mamá! ¡Que viva la mamá, mamá, mamá! Exactamente, eso es lo más bello que hay, hay que respetar a las madres. Me llevó quien me trajo a mí hoy. No hay un ciego aquí. ¿Me lo ven yo? A Shakira, Shakira. No hay más claridad aquí. Mujeres, atención. No hay un ciego. Un ciego para que saque el número. Esto es otra cosa. ¿Cuánto eres griego? ¿Eres tú que lo vas de acá? Marito limpio. ¿De qué es la risa? ¿De qué es la risa? Dale, Segundo, dale. Quitámosle los ojos. ¡Más, que la maquia! ¡Más, que la maquia! ¡Más, que la maquia! ¡Eh, eh, eh! ¡Más, que la maquia! ¡Eh, eh, eh! ¡La maquia! ¡La maquia! Yo no soy muy ciego, ¿no? Yo soy más serio que ciego. No, mire. No, mire. ¡Eh! Espérate. Tú no puedes mirar. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Espérate, tú no puedes mirar. La manga, la manga. Manuel, la manga. ¡Eh! Mira, tú tienes que hacerlo. ¡Eh! Mira. No tienes que hacerlo. No, mire. Mira la puta. No, mire. Mira la puta. Así. Así. ¡Eh! 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 ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Claro! ¡Uno, uno! ¡Uno! ¡Uno! Ok, ¿quién es? ¡Yo! Serenamente, tranquilamente, ahí está. Segundo premio, 86. No, no. Está al revés. 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 ¡Correcto! Ahora sí. Atención. Aquí, ahí está. ¡Segundo premio! ¡Karina! ¡Karina! ¡Eh! 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 ¡No! ¡Ahora la gorra para ahora! ¡Eh! ¡No! ¡Es otra cosa! ¡Ahora la gorra! ¡Sakira! ¡I Heh! ¡Ahora los mu electricity! ¡Eh! ¡Nunca me salió! ¡Nunca me salió! Mira a la cámara, rígale Me dolió Me dolió Te dolió La Lotería Nacional No, pero ya Venga, venga ¿De qué se trata la rifa? ¿De qué se trata la rifa? En control de arriba Una gorra por el día de la madre La madre es dominicana Venga, dele ahí Pero ya, muévela, muévela ¿Cuántas veces? Venga, mis hijos, mis hijos ¿Una sola? Una sola Háblale usted misma Pero yo lo leo Porque nada más sé yo leo la letra Con la mente blanca y el corazón sucio 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 Esa se va para España, yo creo Porque ese es el nombre de la gota ¿Y por ahí? Ahí dice, Dayana España No, no lo leo ¡Taga, miten! ¡Taga, mони! ¡Vamos! 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 ¡Espero que la próxima vez voy yo! ¡Que buena! ¡Vamos! ¡Dile adiós mano de la cámara! ¡Adiós la cámara! ¡Adiós la cámara! ¡Adiós la cámara! ¡Adiós la cámara! ¡Ve aquí! ¡Adiós! ¡Adiós la cámara! ¡Adiós la cámara! ¡Adiós! ¡Que si! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Jajajaja! Donde anda Mela, Donde anda Mela, Donde anda Mela, Donde esta Mela Tu no ha visto una morena fea, fea con mucho moño, cuerpo de yuca, cuerpo de toyo